¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy oyendo al diputado Caro Quintero que está saliendo a querer golpear a la Fiscalía General de la República cuando hay una investigación abierta solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Muy importante el veredicto unánime, no podía ser de otra manera, que ha hecho el jurado de ciudadanas y ciudadanos, mayoritariamente mujeres, del jurado de Nueva York, que ha determinado los cinco delitos de García Luna, lo ha determinado culpable. Había mucha preocupación de que si lo iban a declarar inocente, que si iba a haber alguna situación excepcional. El jurado de Estados Unidos, la justicia en Estados Unidos, habría tenido un descalabro bárbaro y un descrédito absoluto si hubiera declarado inocente a Genaro García Luna. Nace 14 años, aquí en este pleno, desde la Curul, que acabo de intervenir, le dije que era un asesino. Le dije en comparecencias que estaba ligado al Chapo Guzmán, que era un asesino peligroso, que iba a acabar en la cárcel junto con su jefe, quien usurpaba la presidencia, Felipe del Sagrado Corazón, Jesús Calderón enojosa. Y lo que hoy se planteó en el jurado es que García Luna no pudo haber realizado sus conductas criminales sin el apoyo del gobierno, que encabezaba el cabeza hueca de Vicente Fox primero y la usurpación de Calderón después. Es un hecho... A ver, ¿qué van a decir los medios? Que me decían porro, majadero, que le faltaba el respeto. Olvídense del valor, que lo tuve, que lo tengo. La razón. El tiempo me dio la razón. Yo he hablado siempre con verdad. Y siguen acallando. No han sacado nada más que la supuesta acusación inexistente en contra del compañero presidente. Y hoy, que por unanimidad han determinado la culpabilidad y que es muy probable que lo determinen. Cadena de sentencia. Cadena perpetua. Es que está un debate. Voy a tener que interrumpirme para ir. Permítanme, regresaré.